y unir esos relatos y escenas que cobran vida a través de la lectura. Los 14 ganadores de las convocatorias de los Juegos Florales 2020 recibieron este martes sus reconocimientos por parte del Ministerio de Cultura. En la primera convocatoria resultó ganadora de los 29º Juegos Florales de Santa Ana, Lilia Marmijo, con la obra Otoño Blanco en la categoría Poesía. En los 30º Juegos Florales de Sonsonate, el ganador fue Carlos Maida con su cuento Martínez Camp, mientras que en los 26º Juegos Florales de Aguachapán en la categoría Testimonio, la ganadora fue la escritora Iliana Turcios Nunfio, con la obra Duelo Silencioso. En la segunda convocatoria, en los 33º Juegos Florales de Cojutepeque, en la categoría de Cuento, el ganador resultó ser Ángel Ramírez con la obra Silencio. Los 17º Juegos Florales de San Salvador los ganó Jorge Ábalos. Mientras que en la tercera convocatoria, el escritor Mauricio Amaya ganó los 25º Juegos Florales de San Miguel en la rama de teatro con su obra El Tren Rojo. Esta es la tercera ocasión en que Amaya triunfa en esta disciplina, por lo que recibió el mérito al gran maestro en teatro. Informó para Diario El Salvador, Jonathan Lagún.